Hola, bienvenido, mi nombre es Fernando de la Huerta y el día de hoy te voy a hablar acerca de la nueva app de Nikon en Xtether. Hace algunos meses subí a mi canal un vídeo acerca de cómo transferir tus imágenes de manera inalámbrica con una cámara Nikon Z a tu ordenador. Si no has visto ese vídeo, te dejo el enlace por aquí en alguna tarjeta, la verdad no recuerdo dónde salen. Y bueno, en ese vídeo te explicaba un método, del cual descubrí que tú podrías ir tomando fotos y además verlas casi en tiempo real en el software de Nikon NX Studio. Bien, pues ahora hay una actualización que es un tether apropiado. El tethering no solamente es poder ver imágenes en tiempo real, sino además como poder tener el control de la cámara. Algunos softwares como Lightroom o Capture One te permiten manipular valores como el white balance de tu cámara. El perfil de imagen, la obturación, el valor de diafragma, el ISO, por ejemplo, y todo eso de manera remota. A veces puedes estar haciendo fotos en ángulos que son un poquito más complicados de lo habitual y tal vez no tienes acceso a tu cámara. Entonces poderla tener conectada en un ordenador y de manera remota estar haciendo cambios puede ser muy útil. Ahora, para que no tengas que pagar una cuota altísima por este uso, Capture One. Nikon ha lanzado este como complemento de su aplicación NX Studio, el cual te permite controlar todas las funciones de tu Nikon. Aún es la primera versión, he notado que con mi D500 no se comporta igual que con las cámaras Z, pero espero que con futuras versiones se vaya esto solucionando. Te lo dejo como ahí de aclaración o de advertencia porque a mí no me funcionó del todo bien con DSLR, no funcionó muy bien con serie Z. Entonces, para que sepas que esperar, si en futuras actualizaciones o en futuras versiones me encuentro con que esto ya funciona mucho mejor, que funciona en todas las cámaras. Haré tal vez una segunda versión de este video, ¿vale? Solo para que lo tomas en cuenta. Es la primera versión. Así que, sin enredarme mucho más, vamos directamente al tutorial. Y listo, ya estamos aquí en el escritorio. Ahora, voy a abrir una carpeta donde vamos a estar trabajando, que es la carpeta NextEther. Esta carpeta la tengo dentro de la carpeta Mis Imágenes. Esto es un poco irrelevante, pero pues bueno, para que sepas cómo estoy trabajando. Después voy a abrir mis utilidades Nikon y aquí vamos a encontrar el NX Studio. Entonces, ahora este NX Studio va a tener como este acceso. Directo a la carpeta de NextEther. Si te fijas del lado izquierdo, aquí está la carpeta destinada a NextEther. La cual, pues bueno, ya tengo previamente configurada. Y aquí vamos a encontrar el acceso que dice fotografía remota. Le podemos dar clic desde acá o podemos ir directamente a la utilidad en NextEther. ¿Vale? Entonces, le damos clic aquí. Y como ves, ya encontramos esta pantalla, ¿no? Algunos valores, ajustos de disparo. ¿Dónde es que tenemos configurado esto? Yo lo tengo aquí en esta carpeta que nombre NX Tether, pero tú puedes asignar la carpeta que tú lo desees. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Ahora, vamos a reconfigurar esto de manera que quede como espacio para el NX Tether. El NX Tether tiene muy pocas opciones realmente. Aquí nos dice las opciones de cámaras, herramientas y lo queremos mantener siempre al frente. Esto es muy útil porque pues es como lo que necesitas ver mientras lo estás usando. Y pues bueno, el resto está como oculto porque ahorita no hay nada conectado en la cámara. Entonces, esta 750 la vamos a conectar y simplemente con un cable USB de conveniencia o de preferencia el cable suministrado. Algunos cables de terceros podrían no funcionar. Este cable que yo tengo no es el original, pero afortunadamente funciona bien. Entonces, nos vamos a conectar y vamos a tener la cámara en modo fotografía. Ya que esta función es principalmente para eso. Y vemos que aquí inmediatamente, ya lo reconoció, aquí está Z50. Si la queremos conectar, desconectar, destino. Las fotos podemos decidir si se quedan en PC, en PC y tarjeta o solo en la tarjeta, aunque estemos detereando. Esto es súper útil porque, por ejemplo, en Lightroom solo se quedan en PC. No he usado esto con Capture One, pero tal vez funcione de la misma manera. Ahora, aquí podemos tener el control completo de la cámara. A qué velocidad lo hacemos, a qué velocidad queremos obturar. Y eso está bien padre porque tiene aquí una prestación que dice fotografía, exposición prolongada. Entonces, si lo que necesitamos ya son minutos, aquí podemos poner varios minutos de exposición. En caso de que llevaras tu laptop en alguna situación donde fuera necesario, pues desde aquí lo puedes controlar. Y eso está magnífico. Básicamente, la cámara entra en modo bulbo, pero este trigger ya le dice cuántos minutos quieres exponer. Desde aquí también puedes controlar el diafragma de la cámara, el ISO en el que está, el balance de blancos. Si tienes presets guardados, los puedes usar. Puedes ajustar directamente el white balance que tú necesites. Puede ser aquí muy específico. Y si necesitas cambiar tonos hacia magentas o hacia verdes, pues también lo puedes hacer. Puede ser como muy específico en el terreno del color. También tenemos aquí compensación de exposición por si tienes alguna prestación semiautomática, pues esta cámara pueda cambiar su lectura. Compensación de flash, lo mismo, pero con el flash. El modo de disparos, si quieres que trabaje tiro a tiro. Si quieres que trabaje en ráfaga o en continuo lento o con temporizador. Entonces, esto también es útil. Desde aquí podemos activar el timelapse. Entonces, eso también está buenísimo. Y esta cámara no lo hace. No recibe carga mientras está funcionando por el USB. Pero hay cámaras que sí, como Z5 o ZFC. Entonces, ahí puede ser muy útil que puede estar disparando un timelapse muy largo. Y si la laptop te aguanta la pila, pues también se está alimentando durante bastante tiempo. Por ejemplo, estas nuevas Macs que les dura años la pila y la Z5 sería una buena combinación para timelapse. Ya que desde aquí te puede dar hasta 9999 tomas. Siempre y cuando la compu y la cámara aguanten. Pero si la compu está conectada a la corriente, le va a transmitir energía a la cámara. Entonces, eso se me hace muy interesante. Ojo, solo algunas cámaras. Z6-2, Z7-2, Z5 o ZFC son las que tendrían esa posibilidad. Vamos a cerrar aquí. Bloqueo de autoexposición. En dado caso que lo requiramos. Y también podemos activar o desactivar el sonido de esto. Entonces, voy a hacer un tiro. Voy a tomar una foto aquí a la cámara que me está justo grabando. Y vamos a cambiar el setting porque de hecho ahorita se ve bastante oscuro. Vamos a abrir un poco más el diafragma. Y de hecho, yo estoy viendo en tiempo real aquí en la pantalla de la cámara cómo está cambiando todo. Entonces, eso se me es súper útil. Vamos a darle aquí. Simplemente disparar. Queremos que enfoque. Y listo. Entonces, ya tenemos la foto. Y vean qué rápido pasó el archivo RAW. Ahorita está configurado en archivo RAW. Y en RAW más JPG fino. Entonces, si yo cambio aquí un setting. Por ejemplo, balance de blancos. Y vamos a ponerle... Esta es luz blanca. Para que lo notemos, lo voy a poner tuxteno. Ahora se va a ver medio azul. Vamos a hacer un tiro. Y listo. Ya la tenemos aquí abajo. Entonces, así es como funciona. La verdad, está buenísimo la aplicación. Es muy instantáneo. Es muy inmediato. La verdad, es mucho más reactiva. De como yo he utilizado Tethering con otras aplicaciones. Entonces, pues es gratis. Descárgalo. Te dejo el link en la descripción para que puedas hacer uso de esto. Y realmente no hay nada más que explicar. Entonces, espérate a que haga claro esta información. Espero este contenido te haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides dejarme un pulgar arriba. Si no lo has hecho, dale click por aquí abajo a suscribir. Dale click a la campanita. Y así recibirás notificaciones de futuros videos. Compártese contenido con tus amigos. Así me ayudas a que llegue a muchas más personas. Y pues bueno, yo te voy a ver en el siguiente video. Hasta pronto. Zinc. ¿Le puedes bajar? Gracias.